Bueno, vámonos, vámonos con esta señal informativa hasta la Paz, Baja California Sur, con nuestra corresponsal, Guille de la Toba. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bueno, con relación a la información, comentarte que, bueno, pues, acá en Los Cabos, justamente en la zona rural, están presentando una serie de eventos sísmicos, pues, son situaciones que no se presentan de manera frecuente en la entidad, y, bueno, en ese sentido están haciendo, pues, recorridos se están haciendo, levantando evidencias, precisamente, para verificar de qué se está originando este movimiento, y, bueno, en ese sentido, el directo, el subsecretario estatal de protección civil, Benjamín García, pues, nos habla con respecto al tema. De unas situaciones de preocupación de la zona de las casitas, donde parece que hay unos movimientos telúricos, hay sísmica, hay movimiento sísmico, en la cual hasta ahorita desconocemos la causa de esos movimientos sísmicos, y en la cual esa información se la hicimos llegar y notificar al compañero Enrique Guevara de Senapred, nacional, en la cual nos comunica que entre esta semana y la próxima, este fin de semana y la próxima semana, nos va a enviar personal para hacer una visita e investigación. Antes, previo, vamos a tener una reunión aquí en Los Cabos, para convocar nosotros a algunas personalidades, como en el caso del CICENSE, en la universidad, y al colegio de geólogos, que nos puedan abundar en la información sobre la situación y la preocupación que tienen la zona de las casitas, y ya pues habrá también, ya una vez que tengamos recabado más información técnica y científica, la daremos a conocer. Pues en este tema, comentarle que bueno, hasta el momento no se tienen registradas afectaciones mayores, solo comentaban que se observan algunas grietas en el suelo, en algunas rocas, pero bueno, hasta el momento pues nada fuerte, sin embargo, pues están realizando este tipo de acciones precisamente para implementar acciones preventivas, Enrique. Bueno, pues ahí está, ahí está la información desde Los Cabos, gracias, gracias, gracias Guille, Guille de la toba. Gracias, excelente tarde.